El Pulpo Viera A todos los televidentes y a todas las personas que en este momento están pendientes ¿Qué lo motiva a usted para que usted siga asistiendo a estas fiestas si usted ya no pertenece a la América de Cali? Bueno, primero que nada, buenas noches Un saludo grande a toda la gente americana, es un placer estar en Furia Roja TV Un saludo grande a todos los que nos están mirando, tanto de la cuenta en vivo mío como la de Furia Roja Bueno, ¿qué me motiva? Venir acá, el cariño de la gente, ¿no? Bueno, la verdad uno, la gente, el hincha de América siempre tiene memoria Y bueno, reconocen el esfuerzo, el cariño, todo lo que uno le puso dentro de la cancha Y por eso hoy me invitan a estos eventos y ni lo dudo porque aparte soy como el padrino de la 21 Con el queso, con Alejandro, con la madre, que son como una familia para mí Y la verdad que la 21 es como una familia para mí, igual que Barón Rojo y Disturbio Rojo Por supuesto que sí, nosotros nos encontramos aquí en Palmira, especialmente en la 21 Con este gran personaje que nos acompaña la noche de hoy Y ustedes ya van a conocer más adelante qué es lo que pasa ahí afuera porque esta rumba está buenísima Y mejor dicho, no se repiten todos los días pulpo En este momento hay muchísimas personas en especial, admiradores, personas que lo admiran a usted demasiado Y yo quiero que le contemos un poquito de experiencias que de pronto usted ha vivido al pasar del tiempo Con el equipo, con los hinchas, cuénteme una experiencia que a usted lo haya marcado como personaje Sí, bueno mirá, ¿qué me marcó a mí? Cuando vine por primera vez a Colombia en el 2009, pisé la tierra colombiana Y empecé a ver el cariño de la gente sin haber jugado Y cuando empecé a jugar vi que la hinchada en América era pasión y corazón Y mi manera de jugar al fútbol es pasión y corazón Por eso me identifiqué muy rápido con el hincha americano Porque somos iguales, yo dentro de la cancha y ellos fuera de la cancha Y bueno, hoy estoy fuera de la cancha y hoy le meto el pasión y el corazón Alentando a la institución como lo hace cualquier hincha Así es pulpo y aprovechando en este momento que tenemos toda la gente que está pendiente de este canal Como lo de Furia Roja, yo quiero darle un saludo muy especial a toda la gente Y a todos los seguidores de Escarlata TV que mantienen pendientes A todas las mujeres que siempre están pendientes Y siguiendo lo que es el fútbol Porque para nosotras las mujeres también el fútbol es algo que nos apasiona Y yo quiero pulpo que le contemos un poquito en el 2012 ¿Usted estuvo cierto? 2013 ¿En el 2012? Bueno, en el 2013 cuando usted estuvo Dígame, ¿qué fue lo que más lo apasionó en ese momento en que usted salía a la cancha A jugar un partido y veía a esa gran hinchada que siempre lo acompañaba Y siempre lo alentaba desde todas las tribunas? Salir a la cancha y encontrarse con más de 30.000 personas en el Pascual Guerrero Jugando contra equipos de segunda división La verdad América demostró que la hinchada es enorme Y es fiel, es fiel En la mala es cuando más tuvo La verdad yo me saco el sombrero porque América Siempre el hincha pues yo en la mala Y bueno, hoy toda esta fiesta se lo merecen Y ustedes disfruten porque ustedes son los que han pasado Hemos pasado momentos difíciles Pero hoy estos momentos dulces Hay que disfrutarlos Hay que amarlos porque Hay que vivir el hoy Sino yo siempre digo que el día de hoy Es lo más importante que tenemos Porque no sabemos qué va a pasar después Y ya el pasado ya pasó Así que disfrútenlo y disfruten este momento Y muchas felicidades para todos Así es y aprovechando en este momento Pulpo yo quiero que usted A todas las personas que están conectadas Les dé un mensaje de la superación que usted ha tenido De manera personal con todo lo que ha pasado Y un mensaje porque en estas fiestas Yo creo que todos necesitamos reconciliarnos Sin tener mucho amor y paz en nuestro corazón Mira lo más importante que me enseñó este momento Es que primero Dios Y yo era una persona que no creía en Dios Así que primero Dios Segundo familia Y tercero sueños Ese orden es el orden más importante que tiene un ser humano Por eso busquen de Dios todos los días Ese Dios verdadero Ese Dios que entra en los corazones Y cambia tu vida por completo Disfruten la familia No se peleen con la familia Si hoy tienen un familiar Y están enojados Abracenlo Don quiéranlo porque mañana puede ser tarde Así que disfruten la familia Y nunca dejen de soñar Porque los sueños se cumplen Así es definitivamente Un gran mensaje Nos regala hoy el Pulpo Vieron a todas las personas que están conectadas con nosotros Y se lo digo en su cara a Pulpo Yo a usted lo admiro de corazón Lo quería conocer Y de verdad que estoy súper feliz De estar aquí sentada al lado suyo Entrevistándonos Y tener esta oportunidad De brindarle a todas las personas Este gran mensaje de apoyo Para estas fiestas Para que todos ustedes se reconcilien con sus familiares Personas que en este momento De pronto están peleando por alguna bobada Mejor dicho Hay muchas más Hay cosas más importantes para aprovechar en la vida No, muchas gracias por tus palabras Bueno Disfruten este momento Quiero desearles una feliz Navidad A ti, a tu familia A toda la gente que nos está viendo Desearles un feliz año nuevo Que lo más importante es la salud Porque la salud es lo que te hace conseguir todo Así que si hay salud Hay todo en la vida Así que disfruten muchas felicidades Feliz Navidad Y feliz año nuevo para todos Bueno y nosotros continuamos aquí en esta super fiesta Porque un cumpleaños se celebra demasiado Y aquí estoy nada más y nada menos Que con Alex Escobar Y cómo olvidarme de aquel coro que Ahí están Ahí están ¿Cómo es que era? Ahí está Ahí está Es el equipo de Hugo Y ahí Escobar Ahí está Así era Alex Escobar Bienvenido a nuestro programa Y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Yo quiero que le contemos a todos los hinchas ¿A usted qué lo motiva a estar en una fiesta como esta? Si usted ya no pertenece a la América de Cana Bueno primero agradecerle por la invitación Segundo Para mí es un orgullo y un privilegio estar acá con todo el pueblo América es pasión América es pueblo Y ahí me encanta estar con la gente Porque yo nací de la gente Por supuesto que sí Esto es lo que nos apasiona A todas las personas que de verdad sentimos el gran amor por este equipo Que cada día va creciendo más Alex cuéntale una experiencia buena Que hayas tenido por una de tus hinchas De pronto una experiencia loca A todas las televidentes que en este momento están conectadas No Yo no tuve experiencia Tuve experiencia muy linda en el fútbol Pero experiencia aparte del fútbol Es medio difícil No nos va a contar ni mucho No se puede Bueno Alex entonces contémosle a todos los hinchas O mandémosle un mensaje Porque ahorita estamos en Navidad Y yo creo que hay muchas personas que en este momento deben reconciliarse con su familia Es pasar una Navidad en paz Y por supuesto con muchísima tranquilidad Y yo quiero que usted los aconseje Porque usted es una gran persona Y un personaje a seguir para ellos Lo primero que todo Que Dios los bendiga Desearles una feliz Navidad Que vivamos este mes Y todos los demás meses con paz Con tranquilidad Que tengamos perdón Y ante todo Tengamos a Dios presente Porque nosotros estamos de fiesta aquí en Palmira Y aquí estoy con otro personaje que me ha acompañado hoy Y esa mano es muy nada menos que el perrito Yo quiero que le des un saludo a todas las personas que en este momento están conectadas Y que te están viendo Que le des un saludo a todos Y les cuentes por qué Estás aquí en esta fiesta Si tú ya no perteneces a la América de Cali ¿Qué es lo que te apasiona? Bueno primero que todo Mi saludo de parte del ferry A toda la gente americana A los que no están acá A los que están viendo esto Esto es un orgullo para nosotros Nosotros en el momento No pertenecemos Le hacemos muchas fuerzas a la América Estuvimos en esta institución Hicimos muchas cosas buenas Estamos muy agradecidos por la hinchada Contémosle un poquito a todas las personas Una experiencia que usted tenga Buena con esta hinchada Que lo acompañó durante mucho tiempo ¿Qué es lo que más le gustó? Bueno nosotros nos gustó mucho Siempre ver el estadio lleno Veo una pasión roja Siempre apoyando al equipo América Nosotros estamos muy agradecidos con ellos Por ese apoyo Y todavía estamos muy agradecidos Porque todavía sigue apoyando a la América Y tras día tras día Siguen saliendo hinchas Que es lo importante de este equipo Y esperemos que este equipo El próximo año Tenga una hinchada más grande Que la que tiene ahora Por supuesto que sí Porque vienen los hijos Y los hijos de nuestros hijos Y van a seguir siendo americanos Mira aprovechando que estamos en diciembre Que es un mes de paz De reconciliación y de tranquilidad Regalémosle un mensaje a todos los televidentes En este momento de parte tuya Porque a ustedes los escuchan mucho Entonces aprovechemos estas cámaras Para eso Bueno les mando un beso A toda la hinchada De parte del Ferri Zambrano Que sigan apoyando a la mecha Así es un besito para todos Y ya les mostramos Que más hay aquí afuera Celebrando los cumpleaños De la América de Cali Desde Palmira Un besito Y la verdad de rojo rojo La gente Siempre me rompa de bolsa No pasa si me rompa Yo quiero escuchar a mi gente Siendo esto de mi corazón Y si son hombres desde la cueva Ay se han invitado Y no le dan el rojo rojo Se va a ser piando Un beso a niña Sin ropa Y yo Y yo Y yo Y yo